Ministerio Sebedecer presenta Tesoros del Ministerio Con el apóstol doctor Sergio Enríquez Acompáñanos en este interesante tema Los que eran de su tiempo Fueron puestos para plantar unos La iglesia dentro del mundo Otros para regarla con su propia vida Y su propia sangre Pero hermano, yo que culpa tengo Que a nosotros nos hayan puesto Para cosecharla Se llegó el final de la cosecha Se llegó el final Hermano, se llegó el final De todo ese cuidado, de toda esa labranza Y ahorita, perdón, no el final de la cosecha El principio de la cosecha se llegó Eso fue lo que se llegó Y entonces, en este tiempo Se está cegando Ahora, el Señor Jesucristo Fue la semilla plantada Por el Padre bendito Y nosotros venimos a hacer plantas Y nosotros venimos a hacer plantas Labranza Viñedo Viña Higuera Lo que usted quiera llamarse Según Según lo describe la Biblia Con los ejemplos De agronomía Nosotros hemos venido a hacer Los últimos Fíjese usted Y sabe que es lo tremendo de esto Que los últimos Son los últimos Este Los últimos Ya por poco no entran Hermano Pero entraron A mí me gusta Que usted venga temprano A la iglesia Lo felicito Por venir temprano Pero a veces Nosotros no conocemos Por qué la gente Viene tarde ¿Verdad? Vendrán algunos Que los domingos en la mañana No es que vengan tarde Porque se levantaron tarde Sino que tal vez Tienen 25 chiricitos Que tienen que hacer la pacha Y cambiarles El pañal Y toda la cosa Esto es para ponerle El ejemplo De lo que Le quiero platicar Y hace unas Unas Semanas Cuando Tomábamos Santa cena Que no cabía La gente Me dio mucha pena A mí Ver parado Un montón de gente De atrás Que vino de último Y estaban decididos A quedarse Ahí bajo el sol A oír el mensaje A tomar la santa cena Para saber Por qué vinieron de último Y vino el hermano Encargado de la alabanza Y me dijo Los hermanos de la alabanza Y yo Nos sentamos en la alfombra Y aquí en las gradas Y que ellos pasen Y se sienten Hasta adelante Llegaron de último Y se sentaron Hasta adelante Alguno que vino temprano Haber dicho A qué suave ¿Verdad? Y algunos De los que nos Han precedido A nosotros Bien podrían decir Qué suave Estos Verdad Qué suaves Ahora Con derechos humanos No los pueden Echar a los leones ¿Y qué culpa Tengo ¿Y qué culpa tengo Y orman? Qué culpa Tiene usted ¿Verdad? ¿Por qué nos pusieron En esta época A saber Pero yo estoy Contento En esta época Hermano Aleluya Estamos predicando La palabra Teniendo Cosecha Qué lindo Y esto Me recuerda Aquellos Que estaban Ociosos En el Parque En la plaza Y salió El que los iba A contratar Y dijo ¿Por qué están Ociosos? Que ninguno Nos ha contratado Y fíjense Fuertes Ninguno Nos ha contratado ¿Por qué no habían Igo a buscar trabajo? En la plaza Estaban ahí Como que a la plaza Llegaban a contratar Bueno Y efectivamente Los contrataron Vayan a mi viña Y les voy a pagar Un denario Y esos fueron Los primeros Por eso aquí dice Que el que riega Y el que planta Son una misma cosa Pero cada uno Recibirá su propia Recompensa Conforme a su propia Labor Entonces dice Esa parábola Que el Señor Volvió a salir Y volvió A contratar A otros Pero a eso Ya no les dijo Cuanto les iba a pagar Pero si les dijo No se preocupen Van a ser remunerados Justamente Vayan a trabajar Y se les dará Lo que sea justo Entonces ellos dijeron Bueno Medio denario Si a nosotros Les pusieron Un denario Medio nos van a dar A nosotros Pero a los últimos Cuatro veces Salió a los últimos Somos nosotros Los llamaron A chambear Ya cuando Se iba a terminar El día Ese hermano Aleluya A mí me llamaron A chambear Entonces Ya cuando está Por terminar Es el día Y muchos de ustedes Se está por terminar El día Y no Y pierda Cuidado Todavía lo van A llamar Ahí va a ver Todavía lo van A llamar Pero ¿Sabe Que es lo tremendo? Que a estos No les dijeron Cuanto les iban a pagar Tampoco Ni les dijeron Que les iban a dar Salario justo Sino que solamente Les dijeron Vayan Y trabajen Pero no les dijeron Se les pagará Lo que sea justo Pero no les dijeron Se les va a pagar Un denario No les dijeron Nada Esto quiere decir Que ellos De alguna manera Fueron También no solamente Por el interés De tener De tener dinero Sino que De tener un galardón Sino que fueron Más que todo Por el interés De agradar A que los estaba Contratando Y con esto No quiero decir Que el apóstol Pablo El apóstol Apolos Y todos ellos Que fueron Antes de nosotros Hayan trabajado Solamente por un galardón Porque ellos Amaban profundamente A Dios Lo que estoy tratando De decirle Mi amado hermano Es que Ellos llegaron Como nosotros Llegamos al final Y les pagan De primero hermano Era como para Ponerse bravo En los otros hermanos Nosotros tenían razón Sinceramente Aquí entre nos Se pusieron bravos Que pase Vamos a pagar Y ellos Quitándole El papel Al machete Estaban todavía Hermano Que que Ya van Ya van a pagar Si Bueno Ni un ley Nos van a dar Dijeron ellos Verdad Y lo volvieron A envolver Les pagaron Por envolver El machete Y se fueron A presentar A la caja Aquí estamos Eh Un denario Y yo digo Que Un denario Mire Usted se va a ver Equivocado Si yo acabo De venir Si pero Un denario Que tremendo Hermano Y de primero Y los otros Estaban haciendo Cola Sudados ¿Cuánto le dieron Vos? Un denario No se nos van a dar Cinco Y hermano Cuando pasan Les dan un denario También Se enojaron ¿Por qué te llamaron De último? A saber A saber Pura misericordia Yo no sé Hermano Perdóname Yo no Yo no No puedo Yo no puedo Explicar eso Teológicamente No lo puedo No lo puedo explicar ¿Por qué? Si tú Te arriesgas Hermano Yo no Entiendo eso Fíjese que un día A mí me invitaron A ir A Los Ángeles Y entonces Yo fui a Los Ángeles Pero Yo Llegué temprano Como usted Y yo No estamos Muy acostumbrados A viajar Y nos dicen Preséntese Con dos horas De anticipación Uno llega con tres Yo llegué temprano Pero la persona Con la que iba a viajar Si estaba acostumbrado A viajar Y no había modo Que llegar Pero no calculó Bien esa persona Y ese día Había mucho Muchas personas Ahí Y entonces Ya cuando yo vi Que Que no llegaba Hermano Y que había Unas grandes colas Dije Me voy a poner A hacer cola Y me puse A hacer cola Y afortunadamente Nosotros ya habíamos Confirmado el vuelo Así que nos teníamos Que Nos tenían que apartar ¿Verdad? Pero me puse A hacer cola Hermano Y mire Yo fui el último Que llegué Y había llegado La otra persona Y presenté Los pasaportes Y me dijeron Señor Usted está confirmado Sí Perdone Ya se llenaron Todos los lugares En la clase Económica ¿No se enojaría Usted Si lo mandamos En primera clase? Voy a pensarlo Les dije yo Solo porque Tengo necesidad Oye Hermano Ahora ¿Quién lo merecía más? ¿El que se había Levantado temprano Y se había presentado ahí? ¿O el que había llegado De último? Pues la realidad Es que ninguno Lo merecía Porque todos Habían pagado Boleto económico Pero la misericordia De Dios Eso que nos sentáramos En los sionones Bueno Entonces ahora Viene aquí La pregunta ¿Por qué Lo mandaron A esta época A usted? ¿Para pagarle Primero? ¿Para mandarlo En primera clase? ¿Para que Hermano ¿Acaso vio El bendito Apóstol Pablo Hombre de Dios Poderoso En las escrituras Lleno del Espíritu Santo Apóstol De Señor Jesucristo Perito Arquitecto De la iglesia ¿Acaso vio Al apóstol Pablo A la restauración Del pueblo israel? El 14 de mayo 1948 Y nosotros Y nosotros sí Hermano Nos han alcanzado A nosotros Unas bendiciones Maravillosas Ahora Lo que yo quiero Que usted note Con esto Que yo le estoy explicando En este momento Son Las tres grandes épocas De la iglesia La época De plantarla La época De regarla Y la época De De segar Para cosechar Y a nosotros Nos tocó la última Aleluya Pero nada Que no Se planta Primero Se puede Cosechar Después Entonces Ahora Yo quisiera Que le acercáramos La lupa A eso Enorme Que estamos viendo Y lo viéramos Cristiano Por cristiano Usted sabe Que acaban De decir Los científicos Que ellos Pueden sacar A una persona Igualita A usted Con una Con una De sus células Es decir Que Si usted Está ahí Si la ciencia Se adelanta Lo suficiente Más De lo que está Todavía Y a usted Le logran Sacar una célula A usted Le sacan Una persona Igual a usted Idéntica a usted Por favor No dirán Algunos Verá Hágame La campaña Ya con uno Es suficiente Dice la esposa Verá Pero Lo que le estoy Tratando De decir Es Que si una Célula Es igual Al conjunto A todo Usted Entonces Aplicando En el sentido Espiritual Lo que le sucedió A la iglesia En estas tres Grandes épocas Le debe de suceder A cada cristiano A cada cristiano A usted Le tiene que suceder Porque usted Es una célula Del cuerpo De Cristo Entonces Lo mismo Que le pasó A la iglesia Le tiene que suceder A usted En lo particular Ah Entonces Lo tienen que cosechar Lo tienen que cuidar Labrar Regar Pero también Lo tienen que plantar Y esto es maravilloso Porque concuerda Perfectamente Con lo que platicábamos El miércoles Que el miércoles Hablábamos De que había Un solo Dios Pero diferentes Manifestaciones De ese Dios El Dios de paz El Dios de amor El Dios de toda misericordia De toda gracia De toda paciencia Perseverancia El Dios de toda consolación Etcétera Etcétera Entonces Ahora también Usted como labranza De Dios Va a conocer Diferentes épocas Dentro de su propia vida Y esto es sabroso Saberlo Porque Nos deja a nosotros A sabiendas De quienes son Los que nos cuidan De quienes son Nuestros enemigos Y de que es lo que Dios espera De nosotros Entonces Lo primerito Como aquí dice Apolos Yo planté Dice Pablo Apolos regó Entonces ¿Sabe que es lo primero Que se hace con usted? Digamos Usted Es plantío del Señor ¿Verdad que sí? Es plantío del Señor Bueno Pero para que usted Fuera plantío del Señor O algunos que todavía Tienen que llegar A ser plantío del Señor Tuvo que haber sido semilla Entonces usted conoció Como semilla Usted conoció La faceta de Dios Del Dios sembrador Ah hermano esto es rico Esto es rico Porque la faceta del Dios sembrador Es que agarra la semilla Y según lo describe Mateo capítulo 13 Y los libros Los evangelios Que están paralelos Que están paralelos A esto En el libro de Marcos Y Lucas Dice Que tiraba la semilla La iba tirando Fíjese usted La iba tirando Entonces Ahorita Póngase usted En calidad de semilla Bueno Después usted me va a decir En donde está Si usted es semilla O que es Entonces el sembrador Lo agarra a uno hermano Y lo empieza a tirar Y a tirar Lo tira A tierra Y dice la Biblia En el libro de San Juan Dice Que si la semilla No cae en tierra Y muere No puede llevar mucho fruto No puede llevar ningún fruto Entonces nosotros Tenemos que tener Una faceta En nuestra vida En la cual Vamos a ser echados En tierra Como el apóstol Pablo El apóstol Pablo Iba bien bonito Iba bien entacuchado Iba con cartas De recomendación De los principales Sacerdotes De Jerusalén Hacia Damasco Para perseguir Al cuerpo de Cristo ¿Y qué le pasó? Mordió la tierra Mordió el polvo Dirían los de Led Zeppelin Pero él Él Mordió el polvo aquí Y Dios Lo resucitó Y ellos Si no se arrepientan A ver ¿A dónde lo van a ir a morder Hermano? Bueno Pero dejemos de hablar Mal de la gente Usted no me ayuda A veces hermano Aleluya Entonces Cuando Dios Quiere hacer Una obra En nuestra vida Lo primero Que nos sucede Es que nos tiran a tierra Lo primerito Que nos pasa Es que nos humillan Y es tan tremendo La faceta Del Dios Sembrador Que tira la semilla Y no la voltea a ver Le dice Vamos a ver ¿Qué pasaría Con la semilla? Y se queda Nada La tira Y ahí se queda Tanto es así Que ni siquiera Voltea a ver Si lleva el arado Dice que el que poniendo Su mano en el arado Voltea a ver No es digno Entonces Muchas veces Nosotros hermano Por eso es que El evangelio No puede ser Un evangelio social Por eso es que El evangelio No puede pertenecer A aquellas personas Que están Siempre Necesitadas No necesitadas Sino que Pendientes De un hombre Sino que Dios Muchas veces Tira la semilla Y es la humillación Uno cuando ya no hay Para donde agarrar Dice O me quedo aquí Y me muero Y doy fruto O me llevan las aves Entonces hermano Esto es lo lindo Porque cuando uno Ya siente Que ya no puede Cuando uno siente Que ya se murió Cuando uno siente Que ya Ya es todo Terminó Como diría Algún cantante ¿Verdad? Cuando uno siente Que todo está En esa condición Dios empieza A actuar en uno La hermano Y que lindo Es eso Hermano amado Que lindo Es eso Por eso Por eso el apóstol Pablo Decía Miren Cuando yo soy débil Entonces soy fuerte No sé cuántos Vinieron hoy Sintiéndose aquí débiles Pero Le tengo una noticia El Dios En la faceta Sembrador Lo tiró a tierra Aguántese Muérase Bueno pues Pero 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 no En lo físico Pero muera Muera A sus propios Intereses A sus propias Metas A sus propios Deseos Y viva para Cristo Allá está Moisés Diciendo Señor Ya no se puede Señor Ya estoy viejo Me hubieras llamado Cuarenta años antes Con mucho gusto Te hubiera servido Pero mira Señor Soy torpe de habla Soy circunciso De labios Y soy tartamudo Y encima de eso Estoy viejo Ya no Señor No pues ahora Es cuando puedes Le dijo Porque ahora Vos no te vas a echar Encima la gloria De lo que yo voy a hacer En tu propia persona Por eso dice El que se gloría Gloríese en las debilidades Y el apóstol Pablo Así lo decía Yo tengo de que gloriarme Decía Si conforme a la ley Fariseo Y empezaba a decir Todo lo que había sido Y si vamos a las revelaciones ¿A quién de ustedes Se los han llevado Al tercer cielo? Perdónenme que me gloríe Decía hermano Pero ustedes me han hecho Gloriarme Porque habiendo Debiendo de haber sido Alabado por vosotros Como apóstol Que os cubre Tengo que Hablar bien De mí mismo Me hicieron pecar En otras palabras Me hicieron hablar No adecuadamente Pero una cosa Les voy a decir Tengo algo De que gloriarme Y de lo que Dios Me da permiso De gloriarme En mis debilidades Por eso hermano Cuando uno Está predicando Y no necesariamente Es de un púlpito Y se empieza a gloriar De las grandezas De uno Le cae mal a la gente Pero cuando uno Empieza a gloriarse De las debilidades De uno Y de la grandeza De Dios En uno La gente quiere Lo que uno tiene Si hermano Que lindo es esto Entonces Cuantos han sido Humillados Me alegra Que lo hayan tirado En tierra Me alegra Porque ahí Usted logró Oír las dulces Palabras Que venían de Dios Que lindo Y sabe Que significa Morir En el proceso Como le acercamos La lupa Que la lupa Al microscopio Le acercamos Al cuerpo de Cristo Para ver Una célula Que es usted Y que soy yo Inmediatamente Después de caer En tierra Después de ser humillado Hermano Solo déjeme contarle Como el hombre Es orgulloso Entonces yo Yo hermano Antes de ser Cristiano Ni un orgullo Que parecían dos Hermano Ahora ya tengo Uno Que solo parece Uno Este No Fíjese usted Que fue algo Bien tremendo Entonces Me empezaron A suceder Cosas A mí Pero humillantes Hermano Así yo le contara Hermano Pero desde Pequeñito Fíjese Dios me empezó A enseñar Esas cosas Fíjese Solo así Para contarle Algo Yo era buen Estudiante Aunque usted No lo crea Yo era buen Estudiante Hermano Y Y cuando yo Estaba en primaria Digamos Para mí Sacar 75 puntos Era el acabose Hermano Y yo miraba Que mis compañeros En ese tiempo Todavía se ganaba Con 51 No hace mucho Pero Pero yo miraba Que mis compañeros Brincaban Cuando miraban Un 51 Hermano No decían Aleluya Porque no eran Cristianos Pero brincaban Y se ponían Contentos Y decía Esto debe haber sacado 100 Y vos ¿Cuánto sacaste? Y yo tal vez Estaba bravo Porque había sacado 78 ¿Y vos ¿Cuánto sacaste? 51 Gané Y me decía Esto sí que De una vez Era Pobrecillos ¿Sabe qué me pasó Hermano? De entradita Cuando salí De la primaria Mi papá me dijo Vamos a ver Si sos Tan bueno Me dijo Te voy a pasar A un instituto público Pero yo nunca había estado A un instituto público No sabía Que era lo que pasaba Ahí hermano Bien Cardiacco Hermano El primer día De clases Por poco Me ahorca Un señor Hermano Miren Que tremendo Entonces Fue tan Aquello fue tan Impactante Para mí Que me desorganicé De una vez Me fue mal La única clase En donde me iba bien Era en matemáticas En plasticina No Plasticina no iba En matemáticas Era lo único Que me iba bien Hermano Y entonces A mitad Del año Yo me acordé De mis amigos Que brincaban Con un 51 Porque dejé En nueve Clases Ese símbolo Es número De frutos Vamos Sí porque ahí Me iban a poner A fructificar Hermano Miren hermano Para mí fue una Humillación De veras Por supuesto Que eso solo A mí me ha pasado Usted nunca Lo han humillado Pero Pero miren hermano Que tremendo Una humillación Entonces me recordé Yo Me recordé De los De mis amigos Y es algo Que nunca se me ha olvidado A mí Me recordé De mis amigos Que brincaban Con eso Entonces Muchas veces Dios permite Que venga La humillación Para nuestro Corazón Con el propósito Que en medio De la humillación Abramos nuestros ojos Bueno Y si me pongo A contarle Otro montón De cosas Ya no Termino hoy Hermano Pero así Me fueron pasando Un montón De cosas En un montón De situaciones En mi vida En mi vida Ya cristiano Me volvió a suceder Un montón De cosas No Como no es testimonio No lo voy a contar Pero Pero Puede ser Que tú Estés siendo Humillado hoy Tú que dijiste Desagua No he de beber Y fue de la primerita Que tomaste Jamás Me voy a casar Con un bolo Dijo la hermana Y se casó Con un bolo Y marihuana Nunca voy a permitir Que Me ponga una mano Encima Como lo hacían Con mi mamá Las dos Le ponen Porque entonces Viene un periodo De humillación Eso es Botar en tierra Entonces Hermano Eso es cuando Uno es semilla Apúrate A pasar el periodo De semilla Hermano Porque Ah Porque cuando uno Está en calidad De semilla Tiene enemigos Bien tremendos Unos son las aves De los cielos Y las aves De los cielos Lo que hacen Es levantar La semilla De la tierra En otras palabras Aplicándolo A lo que yo estoy Predicando En esta noche Lo que hace El diablo Muchas veces Es ofrecerte Una salida Para que ya No seas Humillado Y eso es Lo que le decían Al señor Jesucristo Si eres Hijo de Dios Bájate de la cruz No te mueras No te mueras Si eres hijo de Dios ¿Qué necesidad Tienes de morir? Bájate de la cruz Y te creemos Y hoy vienen Las aves De los cielos Y te dicen Si tú eres Hijo de Dios Yo te levanto De tu humillación ¿Qué necesidad Vas a tener De estar Soportando Lo que estás Soportando Yo te levanto De tu humillación Tenga cuidado Porque puede ser Que Dios Sea el que lo vaya A levantar Pero también puede ser Que sea un Un pijuy Un ave De los cielos Un zanate Un cuervo Entonces en tu estado De humillación Te voy a dar un consejo En el estado De humillación Que estás Muérete Muérete Ahí muérete Ya deja De estar Pataleando Muérete Perdón Es que No se enoja Si le cuento Una cosa No se enoja Pues te ha visto Las cucarachas Tremendas Uno cree que Ya están muertas Hermanos Las mira Como 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 tres días No tanto No la debe De dejar usted ahí Pero Las mira un montón De tiempo Y están Patas arriba Hermanos Y usted dice Ya se murió Y pasa Como a la semana Y todavía Mueve las patas Hermano Que difícil Es que una cuca Muera Pero nosotros Debemos de morir Hermano Porque no somos Cucas Nosotros somos Semilla de Dios Pues caigamos En tierra Y moramos ¿Cuántos se apuntan? No muchos Bueno Déjenme quitarme El saco No es que me vaya A pelear con nadie Pero Hermano Este Es tan importante Que nosotros Caigamos a tierra Y muramos La primera faceta Pero en esa faceta Tenemos varios enemigos Según lo describe Mateo capítulo 13 El primer enemigo Son las aves De los cielos El segundo enemigo Son los afanes De esta vida Entonces usted mira Recién convertidos Que acaban de ser Botados en tierra Y empezaron a dar fruto Pero los afanes De este siglo Los apagan Hermano Cuántas veces Con tristeza Yo he visto Gente Que viene a la iglesia Y el primer mes No se pierde culto Ni el segundo mes Ni el tercero De repente Se desaparecieron Los venció Su enemigo Los afanes Los afanes del mundo ¿Por qué? Porque estaban En calidad De semilla Y nosotros Pero uno se acostumbra Yo ya sé Yo ya sé aquí Quienes se sientan Donde se sientan Hasta nombre Le ponen a la silla Hermano Ahora Hermano Eso le da gusto A uno Pero Pero a uno Le da gusto No porque lo vengan A oír a uno Sino porque Como ustedes Son labranza De Dios Uno dice Esta es una planta Que se está Arraigando En Cristo Y va a dar fruto Al ciento Por uno Pero hermano El cristiano Aquel Que uno no lo mira Hermano Y qué pasó Ay es que Fíjese que Cabal Mire cuando yo llegué Una visita El otro día Fíjese cuando Cabal Cuando yo Iba a salir Para la iglesia Una llamada Fíjese que Me llamaron Para que fuera A atender A no sé qué Hermano Y toda la Y toda la vida Se pasa así Eso está sospechoso Ahí hay Ahí hay felino En cautiverio Sí hermano Ahí hay problemas Serios problemas Y al final de cuentas Uno no puede confiar En una persona así Porque es fluctuante Los afanes de la vida Como se quedó En calidad de semilla Lo apagaron Lo apagaron En cambio El que nació En Cristo Vienen los afanes De la vida Vienen las pruebas Vienen las tormentas Los ciclones Huracanes Cataclismos Etcétera Etcétera Y ahí está Usted sabe que Déjame darle un aplauso A señores Porque se lo merece Y después le va a contar Una cosa Aleluya Fíjese que Digamos Como el Señor Me ha dado el privilegio A veces de salir A predicar a otros lugares Y uno se encariña Rápido con la gente Hermano En Cristo Uno se encariña Rápido con la gente Como que se conocieran Desde hacía años Y entonces A veces Cuando pasa uno Por una congregación Y fulano ¿Qué se hizo fulano? Ah Cayó Fíjese Hermano Ah Pero cuando uno Pregunta Y fulano Ah No tardarán En aparecer Lo que pasa Es que fue A parquear Un carro Por allá Ah Siempre Trabajando Para el Señor Sí Fíjese que Hasta le sirven De consuelo A uno Que no se mueven Hermano Que son como Árboles Plantados Junto a las corrientes De las aguas Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae ¿Quién te atiende A ti? ¿Un sembrador? Si te atiende Un sembrador Estás en calidad Semilla Y tus enemigos Son Las aves Del campo Los afanes De esta vida Y las persecuciones ¿A quién le afectan Las persecuciones? A los recién Convertidos Y una persona Que ya tiene Muchos años De estar en el Señor Y le afectan Las persecuciones Ese Todavía está Medio semillona Sí Digamos Que venga Un recién Convertido Y me venga A decir Hermano Fíjese Que mi familia No me quiere Fíjese Solo porque soy Cristiano No me quieren Hermano Y empieza a cantar Mi familia No me quiere Porque yo ando Con el rey Bueno Pues entonces Hay que decir No hay pena Hermano Eso pasa Ya se va a convertir Y entonces Todo va a cambiar Lo recién Convertido Pero que se venga A quejar Uno que Ya es un árbol No me quiere En mi familia Hombre Yo creo Que a ella No mucho Le luce Quejarse Solo que sea Una prueba Muy intensa Muy fuerte Entonces si se vale Quejarse ¿Usted semilla O es planta? Bueno Usted es planta Entonces Cuando uno Es planta Le cambian Por eso Por eso leí aquí Uno es el que planta Y otro es el que riega Entonces Le ponen a una persona Que lo cultiva Pero cuando a uno Lo cultivan Es bien tremendo Porque el que El que está cultivando Es paciente No es desesperado Fructificar Pues Fructificar Hermano ¿Cuánto tiempo Me esperaron a mí Para que yo Empezara a dar fruto? Ah Usted no se imagina Y nosotros A veces Somos muy desesperados Con los recién convertidos A ver cuando Empezas a dar fruto ¿Verdad? Bueno Y ahora Ahora se están dando Unos Unos cristianos Así Bebés De De elefante Hermano De una vez Nacen Desarrollados De una vez De una vez Nacen con un concepto Más o menos Adecuado De lo que es ser cristiano Y de una vez Nacen Dando frutos Qué lindo eso Ojalá que eso haya sido En todos los tiempos Seguramente Pero en nuestro tiempo Ojalá que nosotros Seamos de ese tipo De cristianos Que empieza A fructificar rápido Bueno Pero volvamos a hablar De las plantas Entonces Pero La que ya es planta La que ya no es semilla Le cambian de enemigo Ahora los enemigos Son larvas Dice la Biblia En el libro de Joel En el capítulo 1 Verso 4 Dice Lo que se comió Lo que dejó la oruga Se comió el saltón Lo que dejó el saltón Se lo comió el revoltón Y lo que se Dejó el revoltón Se lo Comió la langosta No sé quién fue La que se lo comió La cosa es que Una langosta En cuatro facetas Se comió la planta Completa Ahora En un En un plantillo Así Normal Común y corriente La planta No puede decir nada Se le acerca Un gusano Y la planta No puede decir nada Se lo dice Ay Ay Me va a comer Y empieza a comer Pero hermano En este plantillo En el que tú Si puedes hablar ¿Por qué vas a permitir Que los gusanos Te carcoman tus raíces? ¿Sabe qué es lo que a mí Me impresiona Del ejemplo bíblico En este En ese momento Es Que La faceta Esto que le estaba diciendo De Joel 1.4 Es una misma langosta En cuatro facetas Podríamos decir Una langosta bebé Una langosta niña Una langosta adolescente Y una langosta adulta Y lo tremendo es Que Israel Estaba al cuidado De pastores Que no se dieron cuenta Que aquella larva Se estaba convirtiendo En un enemigo En un enemigo Formidable Para el plantillo Y que se estaba Multiplicando Tremendamente Ahora en este tiempo Mi amado hermano No se trata De que yo Me dé cuenta O de que el señor Se dé cuenta Eso lo sabemos Pero lo que tenemos Que hacer nosotros Es enseñarle al pueblo Para que usted mismo Nos ayude Y nos diga Hermano Hay un gusano Que está carcomiendo Mi corazón Se llama envidia Entonces al gusano Hay que matarlo De gusano Y no esperar A que se vuelva Langosta Es más difícil Matarlo Cuando sea langosta Y ya eres planta de Dios Hermano ¿Cómo es eso Que las pequeñas cosas Y dice la Biblia En cantar de los cantares Las pequeñas zorras Echan a perder Las grandes viñas Hermano ¿Por qué no? ¿Por qué dice Las pequeñas zorras? ¿Por qué no dice Las zorras grandes? ¿Por qué las pequeñas? ¿Sabe por qué? Porque las pequeñas Se cuelan Nadie les da importancia Un pecadito Pequeñito Se te puede colar En tu vida En tu alma Y no le vas a dar importancia No le vas a dar importancia Que te enojaste Con fulano y tal Y hasta lo insultaste En tu mente La próxima vez Si no le sigues dando importancia A eso Lo vas a insultar En voz alta Ya no en frente de él Y la próxima vez Si no le sigues dando importancia Lo vas a maldecir En su propia cara Esa ya es langosta Grandota Una pregunta Mis hermanos Planta ¿No será que hay por ahí Un gusanito? ¿No será que tienes Roya? ¿No será que hay por ahí Un gusanito? Hermano Es mejor Matar el gusanito Ese pequeñito Le era más favorable A los israelitas Matar A los amalecitas Cuando eran bebés Que cuando eran gigantes Ahí los miraban bebitos Ay tan chulos Tan rojitos Como decían Ajú Como movían sus piecitos Los amalecitas Pero después Con esos piecitos Los iban a hollar A ellos mismos No No acuchuches El pecado Por muy pequeño Que parezca En tu viña Sácalo Échalo fuera de ti Amén Ah pero ahí está El labrador Que lindo el labrador Solo le quiero decir Un panorama Del labrador Que tenemos Ahorita voy a finalizar Hermano Fíjense que calidad Del labrador El que tenemos Que un día Se presenta El dueño De toda la viña Y dice Y esta planta Porque no ha dado fruto Córtala Y sácala Y sabe que dijo El labrador No Déjala un año más Yo la voy a venir A cuidar Personalmente Yo la voy a venir A labrar Personalmente Yo le voy a echar Abono Yo me voy a encargar De esta planta Y si después de un año No da fruto Entonces sí Córtala ¿Sabes quién es Ese labrador bendito? Jesucristo Que hoy en la noche Se está acercando a ti Y tal vez muchos No tienen fruto Porque debiendo estar Fructificando Todavía está en calidad De semilla Y entonces 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 El dueño del terreno Está diciendo ¿Y por qué Estorban el terreno? ¿Por qué Están ocupando Un lugar Que otro hambriento Podría estar ocupando? Hermano Quiero decirle una cosa Allá afuera Hay gente hambrienta De la palabra De Dios Afuera de la iglesia No digo de la iglesia Venecer Sino que de la iglesia Señor Jesucristo Hay gente Que anhelaría Poder sentarse A oír Y no pueden Algunos Porque tienen Algunas Porque tienen maridos Que no se los permiten Otros Porque tal vez Están presos Por algún delito Que cometieron Otros Tal vez Porque tienen Intereses Y conflictos Religiosos Fuertes Y a veces Nosotros Metidos en la iglesia Desaprovechando Como el patojito Aquel Que mira la abundancia Y deja todo Medio empezado Y no se come nada Como mira la abundancia Hasta hay un dicho En el mundo Hay un dicho Que dice Lo que no nos cuesta Hagámoslo fiesta Y como esto Le costó a Cristo Entonces nosotros Hagámoslo fiesta No, no hermano No botes Las palabras De Dios A tierra Sino que Agárralas Mételas En tu corazón Y ahí que se queden Para que den fruto Después Bueno, pero Ese labrador Misericordioso Está viniendo Hoy en la noche Y seguramente Está metiendo La mano En tu corazón En tu espíritu Para chequear Los frutos Es decir Está pasando Por las hojas Que es la apariencia Y está llegando Hasta la intimidad Vamos a ver Cuál es tu fruto Y si no encuentra Fruto Esta noche Va a dar un ciclo De tiempo Para volver A venir A buscar fruto Y si no lo encuentra Va a cortar la planta Fíjense 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 hermano Que Eh Hace unos Hace Hace un tiempo Dios mío Cómo se pueden contar Esas cosas No Es difícil Pero yo Yo he visto Yo he visto Juicios De Dios Sobre hermanos Que Dios Les advierte Cuidado con eso Cuidado con eso Y no hacen caso Y Dios Los corta Muchas veces Con el propósito De que su espíritu Sea salvo Porque hasta Para eso Tiene misericordia El señor Hermano Con tal de que No se pierda Es que los cortan Pero esta noche Yo quiero ministrar A Tres grupos De personas El primer grupo Que yo quisiera Ministrar Es aquellos Que están Botados en tierra Y que han estado Sufriendo en este momento Humillación Para que en medio De la humillación Reciban fortaleza De Dios El segundo grupo Que yo quiero Ministrar Es aquellos Que son planta De Dios Son plantillo De Dios Y saben Que tienen Larvas Gusanos Y no lo confiesan Si no piden Ayuda El gusano Que tiene Se va a convertir En langosta Y el tercer grupo Es a los cristianos Que Dios Les está pidiendo Fruto Y todavía No lo han dado Y Dios Les está dando Otro periodo De tiempo Para que Fructifiquen En Dios No está Todo acabado Porque Dios Es misericordioso Y esta noche Él está viniendo Por tu fruto Y si tú Consideras Que no lo has Estado dando Y puedes decirle Señor Perdóname Voy a fructificar Ayúdame a hacerlo Yo creo que Dios Está dispuesto A darte una oportunidad A esos tres cristianos Quisiera ministrar Cierra tus ojos Y cualquiera De esos tres cristianos Que se encuentren acá Que se vengan Al frente Porque vamos A orar Por ellos Yo no sé Quién eres Tú Que Si tú eres De los Que son semillas No sé Eso lo sabrás Tú Y el Señor Que te ha hablado Hoy Hoy El Señor Quiere dar Una prórroga Hoy Nos quiere dar Un tiempo Más Si tienes Un gusano Que ya lo Identificaste Pide ayuda Pide ayuda Y hermano La ayuda Podría ser Incluso La ayuda Que pudieras Recibir Podría ser Incluso El hecho De humillarte Delante de Dios Hoy No importa Quien seas No importa Quien seas Derrama tu alma Con el Señor Derrama tu alma Y dile tus cosas Él es bueno Sí Ciertamente Él es bueno Es un Dios Misericordioso Un Dios Que está dispuesto A bendecirte Pero hermano No toda la vida Te va a estar Rogando Hermano Tal vez Estás en un estado De humillación De desesperación Tal vez Y hoy Y hoy es el día Que Dios Quiere darte Fuerzas Hermano Recibe la administración Hoy Padre Santo En el nombre de Jesús Aquí está tu labranza Esta es Tu viña Tu finca Señor No es finca De ningún hombre Señor Es tu labranza Son tus ovejas Señor Señor Jesús Yo te suplico Que en tu papel De sembrador Tu palabra Pueda penetrar En lo profundo El corazón De cada uno De nosotros Para darnos Aliento Consuelo Fortaleza Si aún Debemos de pasar Por pruebas Fortalece hoy Al que debe de ser Fortalecido Fortalece Al que está tirado En tierra Para que pueda morir Como semilla Como semilla De Dios Fortalece Señor En el nombre de Jesús Y manifiestate Con grande poder Padre En el nombre De Jesucristo Señor Visítanos Y si no has encontrado Fruto Por favor Conforme a tu misericordia Auxílianos Padre Auxílianos Para que nosotros Podamos ofrecer Un fruto No por miedo A ser arrancados Sino porque queremos Ofrecerte Ofrendarte Algo De nuestra vida Que tú Nos has dado Porque te amamos Señor No No por miedo No por miedo Por amor A tu santo Nombre Por amor Por amor Padre A tu santo Hijo Jesucristo Por amor A la obra Que tú hiciste En la cruz Del Calvario Haz tu obra En nuestros corazones Y permite que podamos Y permite que podamos Fructificar para ti Para que un día Podamos decir Venga 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 Mi amado A su huerto A comer de su dulce fruto Oh Padre En el nombre De Jesucristo Permite que podamos Reconocer Las zorras Pequeñas La langosta Que está En el periodo De crecimiento Para que en el nombre De Jesucristo La podamos Desechar De nuestra vida Para que Aún siendo Pequeña Para que Aún siendo Pensamiento Y no un hecho Podamos sacarlo De nuestro corazón Y entonces Podamos ser Una planta Sana Que va a dar O fruto Sano Que va a dar Hojas Que van a servir Para la sanidad De las naciones Padre En el nombre De Jesús Bendice 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 Señor A cada uno De nosotros Bendice 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 para que nos auxilies a cambiar y a ser vigorosos, cristianos vigorosos, plantío vigoroso, restaurador deportivo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haz tu obra Señor, haz tu obra, porque tú eres bueno, recibe hermana, yo desconozco tu situación, hermano, solo conozco que Cristo es grande y que Él te ama. Yo no sé en qué tú querías desmayar, pero oye ese coro, oye ese coro, si no hubiera yo desmayado, si no habría de creer, que venía a la voluntad del Señor. Si no habría de creer, que venía a la voluntad del Señor. Hermano, así de ese sentir, así de ese sentir, con tus ojos cerrados, déjame decirte algo, tú tienes en quién creer. Con el apóstol Sergio Enríquez Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves, por Rema TV. ¡Gracias!